Música Hey que tal parceros, bienvenidos a Entintados Podcast Hoy es un capítulo especial, ya que acabamos de finalizar la calificación en el PTF Convenciones Son las 2 y 15 de la mañana, estoy en compañía de mi pasero Steve Estamos un poquito cansados pero les cumplimos porque tenemos dos invitados muy importantes Que para nosotros han sido gran fuerte de inspiración para toda la comunidad del tatuaje en el país Y nada, tenemos el gusto de presentarles a Camilo Osorio y al gringo hoy Un aplauso muchachos que están acá detrás Muchísimas gracias a todos por la invitación No solo a ustedes que están acá, sino a todas las personas que ven el canal Realmente desde que salió fue como un boom en Colombia Porque ya se venían haciendo cosas así, pero se empezó a notar un poco más organizado Y un poco más secuencial Y pues al final la constancia es lo que lleva a que los proyectos surjan Entonces me pareció genial porque Como empezaron a ser tan consecutivos La gente se anima cada vez a ver los comentarios de los tatuadores Los comentarios de la gente que invitan Que digamos que es un espacio muy primordial como para poder aportar Siento que en este momento lo que nos queda a nosotros es poder compartir Digamos de la trayectoria De lo que podemos brindarles a las personas Tanto del tatuaje como muchísimas cosas que lo rodean Así es papi, así de muchísimo Antes de que se siga con el gringo Mencionarles a todos los que nos ven Que tenemos una autopista justamente detrás de nosotros Porque cerca de la tarima había mucho ruido Ese fue el único espacio que encontramos como más ameno Para poder compartir el espacio esa chimpa, ¿no? Sí, está bueno Ahora sí papi puede continuar Muchas gracias por la invitación también Se me hace muy buena la idea de realizar esto hasta después del evento Habíamos conversado una vez como de hacerlo en el estudio Como de ir y todo el tema Cuando ahorita pensamos pues que se conversó para realizar el video La transmisión antes de la calificación y todo Pero sí retrasa un montón el proceso Y bueno, ya después de ver cómo pasa el evento Y tomar la decisión de eso Yo dije, bueno, pues vamos a hacerlo Vamos a volver a lo real Entonces igual muchas gracias por la invitación Por tenerme en cuenta Muchas gracias Cedo, muchachos de verdad Estamos para apoyarnos también Y pensamos que no nos íbamos a demorar Y dijimos, no, no, hagámosle después de la calificación Pero incluso está muy bien Está muy bien porque podemos Digamos que tocar esos temas Que de pronto a veces quedan como muy al aire Que a veces uno ya Después cada uno termina la convención Todos se van a su cuarto O a su hotel o a lo que sea Y ya después de ir para allá viajan Viajan y se quedó como ahí en volando Mucha información que de pronto podríamos Haber conversado, haber aportado Que funciona, que no funciona Qué chimba ¿Cómo se sintió Papis en esta aventura? No, genial Yo creo que es muy chimba O sea, a mí Bucaramanga me gusta demasiado Por la calidez de la gente Me gusta mucho la comida Parce, volver a ver los panas de nuevo cada año Porque ya es el tercer año consecutivo que vengo a parchar Y no, siempre es genial Porque digamos que el gringo Parce que en Medallo no lo puedo ver muy seguido Ya que estás allá Ahora ya estás pegadito Pero el Camilo pues que está en Bogotá Así Ir allá a Bogotá No pasa pues muy seguido Entonces tenerlos aquí De verdad que es muy chimba Estoy contento Y espero que la conversación se dé Para Perdón Para aprender bastante Y para retroalimentar Todo lo que experimentamos en el evento A mí me ha pasado algo muy loco Y es que normalmente interactúo Puede que digamos estemos en Bogotá Pero interactúo con gente de Bogotá Mucho más en cualquier lugar del mundo Que en el mismo Bogotá Entonces eso me parece muy bonito De las convenciones De que no solo nos pueden aportar a la carrera Sino de paso Volvemos a reencontrarnos con personas Con compañeros Con amigos que tenemos Y me parece que esto es como lo más bonito Digamos estando en Roma En Italia Como que siempre me encontraba Gente que ya había O sea Con la que ya había interactuado En otros eventos Tanto aquí Como en Bosa Como en Soacha Como en Bucaramanga En Ocaña O sea Así sea Hasta en un pueblito Como hasta en un país Lejísimos de nuestra ciudad O nuestro mismo país Entonces eso me parece muy bonito De las convenciones Hay muchas personas Que tal vez como que Las satanizan un poquito Digámoslo así Porque Yo estoy como en un punto intermedio ¿No? Al hacer neo tradicional Como que estoy de acuerdo Con las personas Que hacen tradi Que son como muy radicales Algunos ¿No? No todos Algunos Tienden a ser un poquito más radicales Como la parte neo También de nuevas propuestas De nuevos estilos De cosas que tal vez Como que no están Ni aquí ni allá Entonces siento que Estar en ese medio Como que me permite También Darme cuenta De todas esas cosas Que de pronto Uno a veces Por estar como muy centrado En qué es esto No se da cuenta ¿Sí? Entonces eso me parece bonito De las conves Porque uno aprende muchísimo No, inclusive yo Reflejado lo que dices En mi proceso Porque yo en cada convención Voy a clavarme los tres días A tatuar tres días Día a diez Doce horas por día Y me pierdo eso Entonces en esta ocasión Que vine de jurado Como que Experimenté completamente Algo diferente Y fue muy chingo Y que digamos Esta combe Que yo creo que Se diferencia mucho del resto Es porque la hacen en un hotel ¿Sí o qué? Eso es lo curioso Entonces Nos encontramos en el desayuno Nos encontramos en las muertes Y literalmente Estamos todos metidos En el mismo espacio Entonces Vamos caminando Y nos encontramos mal Y nos encontramos en la piscina En la piscina Exacto Hasta la marica Comiendo algo Así por ahí caminando Sí, sí Entonces es muy bacano Y muy útil Y digamos como que O sea Nosotros incluso En estos tres días Que tuvimos La oportunidad De estar De jurados Se nos sembraba Digamos como Una incógnita Muy grande Y es porque Nosotros desde hace un tiempo Venimos diciendo como Bueno Los eventos Son muy importantes Para nosotros Como tatuadores ¿Sí o qué? Pero hemos notado Que Casi siempre Llaman a los mismos jurados ¿Sí o qué? O sea Yo desde hace un tiempo No he participado como jurado Pero por ejemplo Ustedes dos Bueno Steve ya digamos Como que ha tenido Varias oportunidades Y digamos como que Como jurados Uno al inicio Se siente en una posición Privilegiada Porque uno dice Me están valorando Lo que hago La gente me está pidiendo Los organizadores Me están viendo Pero hay una parte negativa Que literalmente parce Le pegaron Los traques Los golpes En una desconvención Los dolorosos Los chistazos Que los fusieron Muy bien Entonces Me gustaría como que Habláramos un poco De esa postura No tan agradable Siendo jurados Yo con Sí No es que estaba Prestando atención No la cuestión Con eso Si es porque A ver Tener Tener a las personas Contentas Es muy complicado Tener a las personas Contentas Es muy complicado Y más en este gremio O sea Bueno En cualquier gremio Es complicado Por lo mismo Porque Pues Uno hace algo Como bajo Bajo una Una normativa Sí Un criterio O el estilo de vida De cada quien Un gusto Un gusto Ahí está Entonces claro Lo que a mí me gusta No le puede gustar A todo el mundo Hay dos Que tres Que pronto les gusta Y bien Pero no quiere decir De que tenga que ser así Entonces Encontrarse con un Escenario En el que van a subir Un montón de trabajos Que sí Están variados Tienen su Su estilo Tienen su Su manera De proponer De aplicación De todo O sea Finalmente Es un tatuaje Entonces ¿En qué pensamos? En el tatuaje En el estilo O en qué En ganar En resaltar En ser los mejores Y ser listo Sí Se gana un premio Es el mejor Bueno Y mañana ¿Qué tienes que hacer? Ir a trabajar otra vez Ir a comprarlo El desayuno Seguir trabajando Porque tienes que pagar Su arriendo Tienes que vivir Normal Y ya ¿De dónde le quedó El premio? Lo que hablábamos También yendo Para Panamericana Que los tatuadores Vivimos digamos Como en una burbuja De fama ¿Sí o qué? Y que muchos Hemos pasado por ella Porque digamos Como que el gremio Nos va llevando Hacia allá Y lo siento Que por más Reconocido Que un tatuador sea Va a poder seguir Saliendo a la tienda A comprar sus arepas Va a poder seguir Yendo a un centro comercial Y ya lo que hablábamos Es ella también Como que Eso Manejar como Esa humildad Considero que muchas veces Cuando Cuando como que Se les da un poquito De reconocimiento Como que De cierta manera Les absorbe Todo eso Y hablábamos con Gringo ¿No? En el desayuno Que Gringo Pues fue bonito Que me dijera Y ustedes Yo considero que De pronto Llevan un poquito más Como unos dos Tres años Por ahí tres años Más tatuando que yo Y De cierta manera Cuando yo empecé a tatuar Ya los veía Como un referente A si ustedes Llevaran tres años ¿Sí? Son tres años De De Como Como que van un poquito Más adelantados Digámoslo así Entonces cuando yo empecé Como que Era como Como que son un referente Y ahora Gringo me lo decía Como Parece que chimba Que desde que lo conocí Usted sigue siendo el mismo ¿Sí? Sí, total Yo siempre he hecho lo mismo Ajá Me lo encuentro De tener los premios Que sean Puede haber recorrido el mundo Al final Todos Seguimos siendo iguales Todos Dices Dices a mí Todos al final Salimos de aquí Vamos y nos limpiamos El culo igual Todos Sí Y es lo que hablamos Ese día Al final Todos haciendo La fila en la EPS Para ir a A pedir un medicamento Una cita Lo que sea Y aquí son los dos Porque llevan su premio El mejor Y tal Del evento Y llegan a la EPS Y qué paso Haga la fila por favor Pague el copago Y su medicamento Por tal lado Y ahí cita para dentro de un mes Y uno como Dentro de un mes Pero es que yo ¿Quién soy? Pues llega uno a banco Y le preguntan ¿En qué trabajas? En tatuador No trabajas Normalmente Y cuál es el código Del oficio Yo siempre he dicho Que uno tiene que plantear Muy bien Cuál es el objetivo del yo Porque quiero ir a participar A una convención Y qué es lo que quiero alcanzar Qué quiero lograr Y qué expectativas Tengo yo Del evento Y obviamente Como que Como todos reconocemos Un ego que tenemos Siempre nos dice Como Yo quiero ser el primero Quiero ganar Quiero ganar Quiero demostrarme a mí mismo Primeramente Como que Tatuo bien Y que lo hago bien Y que quiero demostrarme Pero llega un momento En que eso puede ser agotador Para la carrera de todos Y ya uno decide Como relajarse un poquito Y como que Bueno Mis objetivos de participar Van a ser compartir Con mis parceros Verlos Parces Es eso Volviendo al tema Volviendo al tema De lo que hablaban De De cómo se siente eso De ser jurado De que Uno no se da dando cuenta Muchas veces uno Cuando está empezando Como que aspira No es que yo quiero Conseguir patrocinios Es que quiero Ser jurado Es que quiero que me llamen A esto Quiero que me inviten Y realmente Cuando uno lo busca Tan así Muchas veces Ni siquiera llega ¿Sí? Porque se le nota Como Como El hambre Como esa hambre De querer eso Que al final no llega ¿Sí? Como Tristemente Lo he visto Con algunos tatuadores Resulta que cuando Nosotros ya empezamos A ser jurados Y nos llaman A una combe A la otra A la otra A la otra Realmente uno No se da cuenta Cuando ya simplemente Voltea a mirar atrás Y dice como Jue puta ¿En qué momento Recorrí todo esto? ¿Sí? Entonces Hablábamos algo De esas sensaciones Malucas Que uno a veces siente De cuando es jurado Y yo considero Que uno Por una parte Tiene que volverse Como muy Fuerte mentalmente De ciertas De ciertas cosas Porque siempre Va a haber una crítica Como decía Gringo ahorita Siempre Ganan tres personas Y el resto Van a estar inconformes Y eso es algo normal Y el malo es uno Porque Porque no gane yo Sí Y que también A veces Siendo un jurado Es como Como que se puede Tergiversar La personalidad De cada jurado Por ejemplo O sea Yo soy una persona Muy sociable Pero cuando hay mucha gente Yo me siento Como intimidado O sea Y la gente piensa Que uno es creído Que uno es menopato Que uno se agrandó Pero parce O sea No es así Simplemente yo me siento Intimidado por la gente Porque me están viendo Como jurado Y yo digo Parce O sea Yo no quisiera estar acá Yo antes quisiera estar allá ¿Se me va a entender? O sea Yo quisiera estar tatuando Quisiera estar participando Que digamos Eso es lo que A nosotros nos llevó A mejorar Yo siento que Siendo jurados No aprendemos tanto Como siendo Participantes Como participando En los eventos Exacto Porque ahí es donde uno ve Supongamos pasa por una estamparse Y empieza a ver camelsos de ustedes Y uno dice Uy marica Parce Aún me falta mucho Entonces ahí es donde uno Tiene que controlar La parte egocéntrica de uno Y decir Voy en el proceso Necesito más tiempo Necesito practicar más Sí ok Pero entonces Siendo jurados Como que A mí personalmente Como que me limita un poco Sí ok Porque yo quisiera Venir acá a Parse Y a muchos eventos Que es lo que Yo muchas veces he hablado Supongamos Si nosotros Quisiéramos Parse Participar En un evento ¿Por qué no nos dan El valor también Digamos como De los mismos Gastos que cubren Para ser jurados Armar un combo bien Tremendo De tatuadores Que vienen siendo jurados Hace mucho tiempo Y que entran a participar Para alcanzar Un nivel en el evento Mucho más grande Claro Porque es que Supongamos Hay convenciones Como el Bucaramanga Y ya hay que entenderlo Es el formato Que ha creado En esta parte Pues del país Que el mejor del evento Participa como jurado En la siguiente edición Entonces yo siento Que es una puñalada Que se clavan a sí mismos Porque están sacando Un buen tatuador A ser jurado Entonces que va a pasar Con el nivel del próximo año Y todos lo hemos Y es evidente Es evidente Y los puede cambiar También un montón Porque pueden decir Como que Ah no Es el mejor tatuaje Y ya después Soy jueves Entonces ya Yo soy jueves Es una zona de confort En la que llegan Y pueden entrar Sí Igual siento que también Son oportunidades Que así como se nos dieron A nosotros Tal vez Hay a ciertas personas Que también es necesario Que se les dé Solo que no todos Lo ven de la misma manera Es que es un arma Doble filo Camilo Porque O tú te conformas Con lo que está pasando O tú aprovechas Ese impulso Para creer en ti Y como que Y decir exactamente Yo tengo que validar La postura que me están dando O sea Yo no puedo pretender Que ahora Al ser jurado Literalmente Es por el nivel Que tengo ahí O sea Hay que entender Que hay que seguir En un nivel más avanzado Lo que hablábamos ahorita Sebas De lo que hablábamos Allá en Tarima Que yo te decía Muchas veces Es mejor decir Esta vez no ¿Sí? Y uno mismo es consciente Uno mismo es consciente De tatuador Cuando participa Sus fallas Yo creo que no hay Nadie que le pueda decir Más las fallas A uno Que uno mismo Y si uno no los ve Exacto Y ahí es donde sale error Gracias parza Y ahí es donde sale error Porque si usted no ve la falla Pues nadie más se la va Nadie más se la va A hacer notar Hay a las personas Que nos están viendo Está sonando un camión Por allá atrás Entonces Por si suena Es eso Gracias camión De puta mía Si se escucha Lo omiten Y es de las que suena Bastante Y bueno Bueno no Ya se me olvida Sí estamos hablando De que puede ser Un arma doble filo En que tú En el que te pongan Como jurado Creo que anticipadamente Se puede decir Sí Yo considero Que también es muy importante Uno saber El nivel en el que está Y si uno mismo No Es consciente de eso Creo que nadie Nadie se lo va a hacer saber Exactamente Y hay muchas personas Que se cegan A que Te ganaste un segundo lugar Un primer lugar Y ya eso es todo Para ellos Y es como A mí me decían En el local Con el premio de Milán Ahí Y yo no O sea En el estudio Está bien No es que tiene que ser Ahí al lado suyo Y yo Pero por qué Si el estudio Pues es Es todo Es la casa Es todo Es la casa O sea Yo Pues por mí No hay problema Que está al lado mío O al frente Al final Digamos que Cuando Así como se ha tenido Esos logros Como grandes En Europa En Brasil Digamos que esta vez Cuando Cuando me pasó Lo de Milán Cuando Se llegó El reconocimiento De Milán Lo que yo pensé Yo no fui Como Ah soy el mejor ahorita No Todo lo contrario Yo dije El compromiso El compromiso Que se me viene Más adelante Porque llevo dos años Trabajando en este proyecto ¿Qué voy a hacer Más allá? Si le he metido Toda mi ficha a esto ¿Sí? Sí Y Y es un proyecto Que aún continúa O sea No es el final ahí Al otro día Seguíamos quedándonos En el hotel Dos estrellas Una estrella Comiendo McDonald's Por ahí En la esquina Y Guerriándola Como Cualquier extranjero En Europa ¿Sí? Sí A la conciencia Exacto A la final Al otro día Seguimos siendo el mismo Seguimos siendo las mismas personas Que sí Hay un boom En ese momento Y mucha gente Lo felicita a uno Y mucha gente Llegan oportunidades ¿Sí? Decía una persona Allá de España Que la aprecio mucho Como que Muchas personas Van a querer Tener sombra De eso Que usted Acaba de recibir Entonces llegan marcas Y venga para acá Llegan eventos Y hay Hola papito ¿Sí? Entonces Pues considero Que uno también Ahí es donde No se las tiene que creer Sino que realmente Mantener una postura Con los pies Muy en la tierra Y ser conscientes De pues que De ahí en adelante Seguimos siendo los mismos Pero ya que mencionas El evento en Milán Y obviamente Hemos tenido la oportunidad De visitar convenciones En el exterior Y hemos O sea Ahí podemos Digamos como sacar Diferencias pues Notorias ¿Cierto? Pero a mí me sigue Preocupando mucho El nivel de las convenciones En Colombia En Colombia demasiado Porque o sea Yo no entiendo el cambio Ni desde qué año sucedió Pero está sucediendo O sea Cuando somos jurados Parce Evidenciamos más eso En redes sociales Como que no se nota tanto ¿Cierto? O sea Como que uno ve Trabajitos y tintín Pero cuando uno viene A los eventos Es el espacio En donde usted muestra Tatuajes en vivo En donde literalmente Parce Usted pasa Y ve parte del proceso Las inyecciones Cómo se recuperan Esos tatuajes Yo me quedo Digamos Con un sin sabor Cada que yo voy A los eventos Porque casi siempre Los que uno sabe Que siempre gana O sea Siempre uno sabe Por ejemplo Viene tal Uno dice Va a ganar algo Entonces Los pelados nuevos Que vienen surgiendo Vienen como creciendo Y apostándole a algo nuevo Tienen una tarea Muy grande Y un compromiso Muy grande Porque de ellos Es que depende Que todos estos eventos Sigan creciendo ¿Cierto? Pero esa es la exigencia De cada uno ¿No? Exactamente Como decir Bueno listo Es el que siempre gana Yo le quiero ganar Entonces es donde empieza La competencia Si se hace sana Es como tal de decir Listo Puedo ser mejor que él Entonces empieza Esa exigencia Obviamente Primero con uno mismo Por hacer algo mejor Pero a la vez Es como la referencia Como lo que hablamos ahorita Si es una referencia Uy estos llevan tan Son referentes míos Entonces uno dice Listo Si este pudo ganar El mejor del evento El mejor del estilo Lo que sea Porque no lo puedo hacer yo Es como que ahí Es donde empieza La Como la lucha Digámoslo así O la competencia Pero se puede hacer sanamente Es como que Este man es muy bueno Me gusta Es un ejemplo Para mí Puedo llegar De pronto Al nivel de él O de pronto Igual Si pasa en una expo Que de pronto Llegan Y le No sé Le ganan Por decirlo así En la calificación O lo que sea Pues está bien Pero fue ese momento Y por eso es que A mí me gusta mucho El papel La trayectoria Sí Justamente eso que dices Me recuerda El papel que Cuervo Está jugando En la expo de Medellín Porque él nos dijo En el podcast pasado Que yo ni siquiera Voy a competir Ni creer que yo soy el mejor Sino que yo voy a A experimentar Como Como el compartir Y a parchar A tatuar Pero yo quiero Que gente llegue Y diga Yo le quiero ganar a Cuervo Y digamos que el papel Que él está jugando ahí Es importante Porque o sea El reto está ahí Entonces digamos que Mucha gente que hace letras Quiere llegar A ganar Entonces a él no retirarse No le deja el camino fácil A que llegue cualquiera Y pueda digamos que Hacer lettering Y se premia Porque fue el menor peor Y eso tampoco Le va a frenar su carrera Porque él va a seguir ahí Y bueno Puede que ya no participe O que simplemente Quiera caer a parchar O lo que sea Pero eso no va a ser De que ah no Ya no gano una expo Entonces ya no es Ya no es bueno Ya como que Hasta ahí llegó su carrera No antes Al contrario Como que Sus clientes van a seguir llegando De pronto Su público también Y pues Lo van a seguir Es a él No siga No en un evento Y que Yo siempre he pensado El nivel de convocatoria Siempre lo van a tener Los eventos ¿Cierto? Porque mueven Digamos Esa Como generan El movimiento Que digamos Como que Desplaza A muchas tatuadoras Del país A llegar ahí ¿Sí o qué? Entonces en el nivel De convocatoria Parche que tienen Los eventos Digamos como que No se dan cuenta De la gran influencia Que tienen En ellos Obviamente pues En los tatuadores Que van a ello ¿Sí o qué? Porque digamos Como que Pues la verdad Hay que decirlo Este evento Es un evento Muy chimba Porque cuenta Con muchas actividades Como para que Las familias vengan Compartan Conciertos Pero yo siento Parche que Los eventos De tatuajes Nunca pueden olvidar Que son eventos De tatuajes O sea Son eventos De tatuadores Sí Y en la primera edición Que nosotros estuvimos Participando Yo sentí algo Que yo no había sentido En ninguna convención Y que yo solo La sentí en México Y es que en México Son demasiado apropiados Por su cultura Por sus artistas Por sus músicos Por lo que sea Que pase en México Y en esta convención En la primera edición Parche Todos sentados En la manga Como en pequeños picnic Todo el mundo Celebrando si alguien ganaba Entonces ahí Es donde yo empiezo a notar Que hay un declive En el tatuaje Porque ustedes notaron ahorita Las rivalidades Parche Hubo personas De otros países Que les aplaudieron Ganaron Y nadie aplaudió Y yo decía Parche O sea No están valorando Lo que está sucediendo Con el tatuaje Sí, claro Que nos ven a nosotros Como un país referente Al tatuaje Quieren venir a las convenciones Y no tenemos El valor De decir Parche Que chimba Fue bon Ganó Si no como que Ganaba el mío O ganaba el de aquel parce Parche Ganó ese ¿Cuál es el problema? Sí o qué Ahí es donde Digamos como que Yo empiezo a analizar Que los eventos de tatuajes Están desanimando A los tatuadores Porque se está volviendo Muy rutinario Exacto O sea Todo es la misma dinámica Siempre Y lo que hablamos Del tema De ser Los mismos jueces Entonces cuando los cambian Uno dice Listo Bacano Porque obviamente Hay un pensamiento Diferente Una forma de La situación Distinta Pero Volvemos a lo mismo Es la misma dinámica Ah no Vamos a cambiarlas Ya le vamos a poner Cámaras allí No es que No es así Bacano Sino que sabes que Hace cuatro años Fue No no Tres años Fue la primera de acá De Bucaramanga Lo que pasó en ese evento Es que como fue post pandemia Fue como el primer evento De tatuajes Que se logró hacer Después de todo Lo que pasó Del 2020 Y siento que fue Demasiado emotivo Porque el reencuentro Volver a salir a la calle Volver a venir a tatuar Entonces mirá Que eran muchas cosas Que hacían que todo Fuera muy chimba Eso fue lo que Yo puedo observar ¿Y qué pasó hoy día? Que hay mucho exceso De convenciones en Colombia Que ya No voy a decir que cualquiera Pero ya una convención Se surge No fácil Porque hacer una convención No es fácil Pero hay demasiadas convenciones Acá en Colombia O sea Pero es que lo siento Que hacer una convención Es fácil Hacer una buena convención Es muy difícil Exactamente O sea Como que Vele literalmente Por resaltar al artista Parse O sea Literal O sea Yo con esas cosas No voy Para eso es una convención Yo digo Parse O sea La calificación De afán Pero para los conciertos Ahí sí hay que esperar Todo lo que sea ¿Se me va a entender? No y para la fiesta De inauguración Para la fiesta Si es a campeón O el que sea Hay que esperarlo Porque es el artista Pero es un evento De tatuajes Es parte Si me va a entender O sea Como Y también algo Muy muy pelle No ganaron Ni que hacen Cogen su bolso Y se van Porque no se quedan Perros Tomándose en una pola No les interesa Perros Solamente les interesa Ganar Y está bien Está bien perro Pero entonces Luego no se quejen Porque las convenciones No crecen ¿Me entienden? Porque no le están ganando A nadie Y yo sé Pues Yo se lo mencioné A varita Parse Detrás de cámaras Que algo Muy pelle De cuando uno Es jurado Es que se choca De frente Con una realidad Que uno siempre Desconoció Y es Yo antes Ganaba en convenciones Pero a quien le ganaban Convenciones Porque cuando ya somos jurados Y Deliberamos Alguna categoría Como Que se yo Cualquier categoría Minimalista Lo que sea Lo que sea Segundo lugar Uy parse Quién va a la Ninguno gana El primero Es que es el menos peor Y cuando ganan Son celebrando Y yo digo Uy parse Que vuelta Ahí yo me empecé A dar cuenta Que me hacía falta Mucho en el tatuaje Posiblemente eso Me estaba pasando a mi Quizás me estaba proyectando O quizás mis tatuajes Eran muy buenos O quizás Era el menos peor Y dije No parse Hay que meter el power Hay que meter el power Pero digamos Como que Si pudiéramos Nosotros Generar aportes A la cultura general Y a los eventos Y organizadores de eventos Para que Para que El tatuaje Y siendo los eventos Tan influyentes Pudieran hacer algo Por el gremio Que podrían hacer Que creen ustedes Yo digo que sería Como incentivar Un poco más Como No sé Retrocediendo un poquito Del cassette Y viendo El tipo de convenciones Que se hacían antes Como tal cual era Uno iba a una expo Y llevaba sus flash Sus pinturas Sus vainas Y la gente Iba a la expo A buscar Con quien tatuarse Tiene tiempo libre Me quiero tatuar tal vaina Ya no Ya aquí la gente No viene a buscar tatuar Porque ya todo el mundo Tiene su lienzo Como lo llaman Y que se publican En razones Les busco lienzo Les queden 30 mil personas También el término lienzo Es como algo muy Despectivo Pues un colector Una persona que Está poniendo su tiempo Su dinero también Su piel O sea Todo su tiempo Para hacer un tatuaje Y lo van a llamar lienzo Como si fuera un pedazo De basura O algo Como que Ah lo dibujo Algo ¿Alguna ¿Cómo es que se llama algo? Desechable Algo que Sí Inerte Algo ahí Que ni hace ni deja ser Un tumor Es que todo se ha privatizado Mucho Un tumor Que ni hace ni deja ser Es que todo como que Se ha vuelto Supuestamente Exclusivo Perdón Y ya como que Voy con mi lienzo Algo ya hablado Ya organizado Y mire lo que dice Un evento En el que llegue la gente A conectar con artistas Y buscar buenos Tatuadores de la De la ciudad Y que pase todo Lo que ya no ha vuelto Es que Antes decían Parse Que los eventos Eran súper rentables O sea Que literalmente Parse Invertían 10 palos Para el stand Pero se hacían 30 40 Entonces decían Uy conorra Que chimba Los eventos Entonces llevaban Mets Llegaban Llegaban Sí Ropa Llegaban Pinturas Llegaban Vainas Y la gente iba Y como que Quiero esta pintura Me la vende Sí de una Ah pero también Tatúdenmela Ah bueno Entonces uno iba siempre Con agenda libre Por decirlo así Entonces imagínese usted Sebastián Carvajal En una expo Con agenda libre Un listo La expo es dentro De 8 días Y llega usted Y usted tiene sus proyectos Su trayectoria Y todo Pero que usted llegue Allá y no sé Un ejemplo Se saque unas piecitas Que usted diga Esto lo hago en un día Ah tengo estos diseños disponibles Alguien que quiera De pronto tatuarse con usted Y diga No es que de pronto No me da para hacerme Todo un brazo Pero esta piecita Me la hizo Sebastián Carvajal Y me dice Como que Uy que nota Porque la diseño Él Me la hizo En la expo Tuvo el tiempo Pasé Le pregunté Estaba disponible El otro estaba Conacruz Porque ya lo hizo Se lo hizo otra persona Y tengo el papayazo Ah bueno Aquí fue Pues me tatuó con él No tuve que sacarle cita Llegué allá Y pues sí Me hice algo Y pues bien Y es rentable Para ustedes Un reconocimiento también Y la persona Se va feliz Porque lo está buscando usted Como ya van Y como Ah bacano No hay Ah venga Dame una tarjeta Ah tiene calquitas Para regalar Ah tiene Donde lo puedo buscar Ah yo lo voy Pero nos podemos Tomar una foto Y me dice Sí bacano Y la foto Y compartir Sabes que me pasó Pues yo sé parte Que O sea nosotros Tenemos digamos Como impacto en el gremio Pero no somos Los que comandamos el gremio Se van a entender O sea el gremio Es un gremio Eso no lo comanda Una sola persona Somos una comunidad Que luchamos Por ganar a todos Para poder llegar A algún lugar Se me acerca un chico Y me pregunta algo Como Ajá parce Cuántas sesiones Hiciste eso Qué grises utilizas Que no sé qué Yo parce Este sé Tan tan Y me dice Dice que parce Cómo te puedo buscar En redes sociales Y yo Ah como se va a sacar Bajar Entonces A este team Y ya me seguía Dice que ya lo sigo Y yo decía Como O sea Andan siguiendo gente Y ni siquiera Ven Ven el trabajo No vamos a entender Entonces yo digo O sea como Que nos hemos Desligado mucho De la comunidad Y cada uno Ha ido tomando Su rumbo Pero no se ha dado cuenta Que lo único Que estamos haciendo Es replicar Y replicar Y replicar Y eso Y eso para mí Es preocupante Parce Porque yo soy Una persona Como que sueño Viendo un gremio En Colombia De un tatuaje Como se vive En México Que es el lugar Más cercano Que tiene su imaginario Colectivo Plasmado en el tatuaje Que yo diría Que es de los únicos Tatuajes De los únicos Países en el mundo Que tienen Un tatuaje Como De identidad De país Como una línea Que uno dice Eso es México Exactamente Que son pocos Podemos mencionar Que por ejemplo El japonés ¿Cierto? El tradicional Que es muy Muy americano Pues si ustedes Que se habría Un tradicional Europeo También diferente Exactamente O sea El tradicional De Sudamérica De Argentina De Chile Hay unos tradicionales Super buenos Y es tradicional Pero entonces No es igual Al de Estados Unidos Ni igual Al de Canadá Ni igual Al de Australia O Alcácer En Europa Pero es tradicional Pero se nota Como la onda Como la influencia De pronto No sé si es por la zona O algo Como lo transforman Pero igual Es un tatuaje Sí Y lo diferencia Lo diferencia Totalmente De su cultura Su historia Sus animales Sus mitos Todos Pero entonces acá O sea Yo escuchaba a Camila Hablar parce Que me pareció Muy chivo Porque yo recuerdo Cuando el neotradicional Empezó a surgir Era como muy Quizás No sé Le faltaban muchas bases Al inicio Pero de unos años Para acá parce El neotradi Viene consumiéndose El mundo marica Y llevando a Colombia Y yo digo Joder puta Que chimba Ver un estilo así Porque yo no puedo Decir lo mismo Del estilo Que me dio Que me dio Pues a conocer Que es el realismo En sombras Parce Yo llego a convenciones Perro Y es inevitable Sentirme mal Perro La verdad Porque yo digo Parce Como es posible Que la gente Año tras año Siga haciendo El mismo realismo En sombras O sea Yo no sé Por qué creen Que hacer realismo Es ir a buscar Una imagen Y tatuar Esa misma imagen Cuadrar Ser el top Pues ya llegar Al límite De la carrera Ya Yo había hablado De eso Y precisamente Con la gente Que hace realismo Color Y yo decía Por qué no Uno mismo Hacer la fotografía Uno mismo Hacer la composición Falencia Que no se tomara Una foto Pues estudiar eso Porque a la final Si usted es un ejemplo Hacer realismo Color A mí se me ha sido Una de las técnicas Más difíciles Y yo me junto Con mucha gente Que hace realismo Color Y de cierta manera Mi influencia En el NeoTrad Y de cierta manera Yo trato De absorber Todo lo que Lo que puedo llegar A adquirir De otros De otros estilos ¿Sí? Entonces ¿Qué hago yo? Y lo hablábamos Este fin de semana Aquí hice Un Art Fusion Con Esteban Últimamente Y este año Me quería Proyectar A las Expo A hacer colaboraciones Con amigos Porque Considero que A partir de ello Tras de que uno Comparte Puede Absorber Cosas De otros estilos Que le pueden Generar Un beneficio Para lo que Uno está haciendo ¿Sí? No es como decir Yo hago esto Y ya Y lo que yo le decía Yo me adapto Al estilo De la otra persona No porque Quiera que Él tenga Más protagonismo O no porque Quiera que No resaltar Porque muchas personas El error que cometen Al hacer una fusión Es Yo quiero resaltar Sí Imponerse Sobre el otro Y que también No saben diferenciar Entre una colaboración Y una fusión Porque La gente cree Que supongamos Juntarnos Supongamos Steve y yo Es hacer Es hacer Una fusión O sea Cuando los estilos Entre los estilos No hay un abismo Tan grande Termina convirtiéndose En algo Muy parejo Entonces no se convierte En una fusión Pero cuando supongamos Es un estilo Como el tuyo Un estilo Como el tuyo Mezclado con nosotros dos Eso sí es una fusión Ya nos toca Sentarnos A crear A unir bases Que se conserve Su parte La línea de cada uno Exactamente Y la mía Entonces ya es un trabajo De campo Mucho más elaborado Y algo que se vea Compatible Exactamente A veces muchos Arfusión no funcionan Y es porque Realmente no No es compatible Un estilo con el otro Entonces Yo considero Que en esos casos Siempre es importante Ceder Así Y creo que Con las personas Que de pronto Hacen fusiones Que no son exitosas Es porque realmente No están cediendo De las dos partes Por igual Y a mí me gusta mucho Eso cuando yo hago Una colaboración Yo cedo Porque es que al final Yo estoy haciendo eso Porque estoy absorbiendo Lo que esa persona Me está brindando también Es una retroalimentación Y que también Es muy importante Parse Uno entender Cuando La fusión Es como Es como O sea Como que Definitivamente Se puede sacar provecho De ambas partes Porque a veces Las fusiones Se tornan como Yo quiero unirme Con el gringo Porque yo quiero Ganarme el público Del gringo ¿Se me entiende? Como que usted Me publique a mí Como algo desleal Exactamente Como que usted Me publique a mí Y yo llévame Les seguidorcitos Acá a mí también Y ha pasado mucho La verdad Ha pasado mucho Porque Eso es una muy buena Estrategia Para usted posicionarse Sí, claro Pero usted no puede Pretender Buscar hacer una fusión Yo hacer una fusión Con vos Como para que usted Me reposte a mí Yo lo único Que necesito para mí Es aprenderme Asentarme Todo el proceso creativo Cómo pensas vos Cómo ejecutas vos Tus obras Cuál es el trabajo De campo Lo dibujas en papel Lo dibujas en el iPad Tu referencia No, se olvidan de eso Pero no les interesa Entonces ahí es donde Yo creo que no hay Un estudio detrás de eso O sea Que digamos algo Que hace unos días Pues yo creo que Por ahí un mes Más o menos Retomé Con parceros Obviamente ya Estando en la sede De Laureles Ya nos movimos Ya estamos más cerca Todos Entonces Estando ahí Volví Igual es algo Que yo he hecho Siempre Pero Pero que ya Tuve la facilidad De poderle decir A parceros De que caigan Al estudio Porque sacamos Un día específico Para pintar Dedicarle 12 días Solo para pintar Igual Un ejemplo Yo tengo mi cita A las 12 Y me voy a las 8 9 de la mañana Al estudio Pinto lo que alcance A las 12 A tatuar Y sigo Cierto Pero entonces Digamos lo que pasó Con Palacio Viajé con él acá Y dijimos Bueno vamos a tener Bueno no están los dos ¿Qué vamos a hacer? Programemos la pintura Y a ver Porque llevamos años Hablando de hacer una fusión De hacer algo entre los dos Y estaba para tatuar Y no se nos ha dado Habíamos separado citas Y todo Y siempre pasaba algo De que nos tocaba cancelar Y o él no podía O yo no podía O un viaje O lo que fuera Pero se nos dio De la manera más correcta Que fue desde la pintura Desde el dibujo Desde el diseño Y todo Entonces ya desde ahí Han ido surgiendo Otras ideas Las cuales ya ahora El siguiente miércoles Ya llegamos allá a Medellín Nos vamos a reunir otra vez Y vamos a empezar otra No fue como que Alistos hicimos la expo Y cada quien por su lado Si nos vamos a reunirnos otra vez Y a empezar otra Sin importar si viene expo o no Porque se va volviendo un hábito Y de ahí nos van surgiendo ideas Y de ahí nos va a salir El tatuaje Que vamos a poder imponer O mostrar O yo que sé Pues como exponer ¿Cierto? Yo considero Ah Sí Perdón Sin importar Digamos de que sean Dos estilos diferentes Pero que a la vez Podamos crear algo Que uno lo vea Y diga como que Uy ese tatuaje ¿Quién lo hizo? No es como que Ah esto lo hizo el gringo Esto lo hizo el palacio Es divertido Es como tan marcado Sino que sea Una sola idea Que uno diga Uy ese tatuaje ¿Qué pasó? ¿Quién lo hizo? Pero es que el gringo No hace eso Pero es que el palacio No hace eso Pero fue lo que salió Porque es que lo estudiamos Y practicó Exacto Y ahí está la retroalimentación ¿Usted cómo aplica eso? Yo lo aplico de esta manera Y yo creo este color No, yo lo aplico Lo creo de tal forma Y nos da el mismo tono Y me dice ¿Pero por qué? Porque Por ejemplo Eso me iba a pasar Antes de darte La palabra a mí Cuando Steve y yo Hicimos la colaboración Yo dejé partes Que regularmente Hago yo Y yo hice partes Que él hace Y él hizo partes Que yo hago Y es como salimos Un poquito De esa zona En donde digamos Tenemos como Una forma mecanizada De trabajar Y ya no vamos a hacer Otras texturas Otras transiciones Entonces empezamos A aprender un montón De la otra persona Con la que uno está Y el resultado final ¿Qué tal fue? Una chimba Ahí está Porque es así Es que yo he tenido Dos Art Fusion Bueno no sé Si son Art Fusion Pero pueden ser Colaboraciones En sí O sea yo no me importaba Eso ni que sea Pero han sido muy espontáneos Y fue con Sebas Y con nuestro parcero Juan Hoyos Que siento que fue algo Simplemente con los dos Fue igual ¿Qué quiere hacer usted? ¿Qué quiero hacer yo? Yo creo que nos desligamos De conceptos De todo Y simplemente Yo le dije a Juan Yo hace rato Quiero hacer una lámpara Así antigua De Como esas son Como de gasolina O algo así Sí Parce Y él me dijo Yo quiero hacer una serpiente Parce No sé cómo Pero fluimos Y quedó Y se ve súper chimba Y contigo fue así Haga sus trazos Haga las letras Y luego salió Mero concepto Como que Como que no sé Como que Hubo un número oculto Que salió de todos esos trazos Y luego le dimos Un sentido muy chimba Entonces eso es lo que me gusta a mí Como la espontaneidad A la hora de crear Sin dogma Sin límites O sea sin nada Simplemente fluir ¿Qué vamos a hacer esto? ¿Y cómo no? Pues como salga Y mandar una base Y en base a eso Eso mismo le va dictando a uno Como por qué línea irse Un ejemplo Digamos esas pinturas Que hicimos O que hago a veces Para las expo Eso no tiene nada que ver Con el japonés Yo no lo oí Eso no es ninguna Pintura clásica japonesa Y yo hago mucho japonés Pero en ese tipo de pintura Hago eso Que me fluye De esa manera Y yo como que Me gusta Porque es que es algo diferente Algo que no es como Como que Cumpla los parámetros Exactamente Incluso Digamos en papel Si trato de hacerlo Más a lo clásico Pero en tela Perdón Tranquilo Pero en tela Me gusta como experimentar De esa manera Y como ser muy libre Ante eso Y trabajar tonos Muy diferentes Que digamos en el papel Si voy a hacer algo clásico No me va No me va como a A limitar No al contrario Me va a limitar Porque es que Lleva como una forma Lleva ciertos tonos Y todo eso Y va a aplicar Y se va a ver mejor Como en ese estilo Digámoslo así Pues no es que lo lleve Que tenga que ser así Sino que en el papel Trato de ir como Más a lo clásico Y en la tela Trato de ir más como A lo que Me sale en el momento Lo que me fluye Conversamos algo Y bueno Hagamos esto Y empezamos desde un tono No hay stencil No hay nada Con lápiz Y no Como que va fluyendo Y usted que quiere hacer No esto Mientámosle acá Mientámosle acá Va saliendo Hasta que la final Es una pieza Que se creó Que puede ser Una pieza tatuable Que puede ser Una pieza coleccionable Lo que sea Pero simplemente Es como Ya Es como Como que Como salirse uno Un poco De su rutina O de lo que siempre hace En el tatuaje Hago una cosa En la pintura En papel Hago otra Y en la pintura En tela Hago otra Totalmente diferente Porque me gusta eso Y de todo eso Aprendo Y lo aplico A las A las siguientes Pero lo diferencio Un montón Entonces Si Si es Eso es Además que yo considero Que 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 las fusiones Con otro Tatuador Ya me sé Tatuador Artista Es algo muy íntimo Para mí Para mí Es algo muy Importante E íntimo Yo no voy Haciendo colaboraciones Con cualquier persona Porque se cruzan El camino Simplemente Por hacerlo Y ya Y muchas personas Me lo han dicho Como hagamos algo Hagamos algo Y Uno Dice lo que Hablaba ahorita Como tal vez No es el momento ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito Conocer más De esa persona Cómo se relaciona Cómo comparte ¿Sí? No es solo Hacer un tatuaje Entre los dos Y ya Y lo que hablaba Steve ahorita De Yo lo veo Al contrario Para mí Me parece Interesante Lo que dijiste Porque Yo pienso Lo mismo Pero al contrario Cuando yo hago Una fusión Con alguien Es como Como que siempre Le digo Dígame Dígame Qué le gusta De mi trabajo Y yo le digo A usted Qué me gusta De su trabajo Y así mismo Podemos fusionar Muy buena estrategia Podemos fusionar Algo bonito ¿Sí? Digamos un ejemplo De Steve Como parce A mí me gusta mucho Las letras que haces De esta manera Y tú me dices Camilo A mí me gusta mucho Usted Cómo hace estas caras Y le pone estos ojos Y se ve bien ¿Sí? O con gringo Gringo A mí me gusta mucho Usted Cómo hace Esas arañas Esas arañas Que está haciendo últimamente Y usted me dice Parce A mí me gusta mucho Esas ranas Que usted hizo Tal, tal, tal Y ya con eso Uno poder crear Porque muchas veces Uno no lo ve Muchas veces Uno dice Ah, es que yo quiero hacer Una cara Pero no sé cómo Ok, aparte Mi fuerte es este Y mi mentira Es que la gente Lo presiona Y tal vez Y tal vez Esa otra persona Le puede decir a uno Parce Es que a mí me gustaría Que usted hiciera algo así Como un cliente Así mismo Tratar de hablar Con esa persona Que no va a hacer la fusión Y llegar Como a ese acuerdo Así como tú lo dijiste Yo quiero hacer esto Y yo quiero hacer lo otro Tal vez Fusionar Ahí Las ideas De decir Yo quiero que usted haga esto Y tal vez Me gusta lo que usted hace Esto Y poder fusionarlo Sí Es una muy buena estrategia De chimba Bueno Tenemos un espacio En donde vamos a hablar De mitos Del tatuaje En donde ustedes solamente Van a decir Sí o no Vamos a profundizar Solamente ustedes dicen Sí No Ya Ok Así seguido Seguido uno del otro Así sin pensarlo Así es inmediato Bueno Vamos a hacerlo en dos bloques Estos Estos mitos Bloques técnicos ¿Eh? Mitos técnicos Y mitos Aleatorios Ok De cosas que siempre Dice la gente Acuérdense que Solo tienen que decir Sí o no Y usted también Va Y yo también Entonces como va Vamos así en un orden No Empiezo así Y termino yo Va ¿Los tatuajes pares Son mala suerte? No ¿Sí o no? No 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 ¿Qué o qué? Pero hay más chimbada Mito 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 Si te tatuas ¿Te va a llevar el diablo? ¿Sí o no? Tal vez Pues acá estamos Y no ha venido por nosotros De perro Hijo de puto Como el cuerpo Es el templo de Dios ¿Debería tatuarse? ¿Sí o no? Sí Completamente De verdad que sí Las personas tatuadas Son las ovejas negras De la casa ¿Sí o no? Sí Sí No Yo creo que no 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 necesariamente Eso fue lo que me liberó Sí Claro O sea pero es que usted es negro Yo soy blanco Yo soy blanco Pero es que ser negrito no está mal ¿No? Ser la ovejita negra no está mal Lo que pongan El grito del flow El grito del flow Dice De dibujito se vive ¿Sí o no? Totalmente Muy bien Sí Sí Porque lo diga botero Tener relaciones sexuales ¿Daña el tatuaje? ¿Sí o no? Cuando se hace la cicatrización Depende de donde se haga Cuidado con la respuesta Cuidado con la respuesta muchacho Sí o no 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 Depende Depende de donde se haga Yo digo que no Pero A mí un parcero me dijo Eso desde que esté bien inyectado Y eso no No esté bien hecho Eso no le pasa nada No necesitas estar repujado ni nada Bueno está Está muy importante papi Y nosotros que tenemos A nuestras parejas allá ¿Les han pagado con crédito cuerpo? ¿Sí o no? No Bueno Internamente A mí no A mí no y no me las pico Ah bueno Sí, sí, sí En la casa sí A mí no Bueno Ahora vamos a los mitos técnicos Pero usted no ¿A usted no? A ver No Sieve que Siempre cobre Buenas personas En serio, sí Mitos técnicos ¿Es indispensable un iPad Pro Para ser tatuador? No No Si es del momento, sí Pero en general no Si es el tatuador del momento, sí Ok Pero Oiga Tenía que decir y se dijo Sí Usted tiene iPad o no tiene iPad Sí, pero lo uso para poner música Ah, buenísimo O sea Pues se me dañó Y pasó algo Yo hace un tiempo pensaba que sí Indispensable para mí no es Yo hace un tiempo pensaba que sí Pero ahora veo que no No ¿Cierto? ¿Qué más hay iPad que el papel calcante? Total No, a mí me parece muy bonito Y siempre que veo a gringo en convenciones Es como Como lo que hablabas ahorita de las combes Que llevar su hoja de flashes Incluso lo vi haciendo algo así Y yo lo había visto en varias convenciones Y es como que le piden algo Y saca tres marcadores Y tal, tal, tal Las habilidades papi Es más Ajá Digamos Cuervo También es uno de los que anda con su libretica así pequeñita Y puede hacer una espalda completa en una libretica así Y ya coge sus marcadores Traza y Entonces considero que Es como plasmar una idea No es indispensable Ajá Sí favorece y facilita mucho el trabajo Sí Digamos que a mí me da mucha flojera O sea Hacer algo de cero Es una herramienta Pero no es indispensable No No, no Es indispensable Listo Hay que aprovechar la herramienta El valor de una máquina ¿Determina el resultado del tatuaje? ¿Sí o no? No 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 No, para nada Porque entonces Los que hacen tebori qué O los que hacen handpock Ajá ¿Qué? No Entonces es la flecha o es el indio Es el indio Toda la vida Ahí está ¿El número de seguidores determina la calidad del tatuaje? No Menos Negativo al cien Negativo al cien por ciento Negativo Para ser un buen tatuador ¿Es necesario estar tatuado? ¿Sí o no? No No Lo digo porque yo demoré para tatuarme como cinco años Y la gente Yo siento que genera credibilidad Exactamente Es más por eso Pero no es necesario No es necesario O sea Es bueno como sentir obviamente Saber la sensación que es Para uno decir Bueno Ya sé qué es lo que estoy haciendo Ya veo Pero igual Uno puede Durar un tiempo sin tatuajes Y después tatuarse En el caso de Steve ¿Cuántos años sin tatuarte duró? Unos cinco años Yo duré por ahí unos tres o cuatro más o menos Tatuando Sin haberme hecho ni el primer tatuaje Pero Pero como Quería durar más tiempo sin tatuarme Porque quería pensarlo un poco mejor Y proyectarme como bien Pero a la vez sentir O sea lo que era en el momento adecuado Y ahí yo era como que No sé No me voy a acelerar a apresurar Como que así hágame cualquier cosa Ya que es lo que pasa con muchos ahora Que están arrepentidos de muchos tatuajes Pero tal vez usted no siente que Si hubiera entendido eso antes En su mismo cuerpo Lo hubiera hecho de pronto evolucionar Algunos años antes Sí pero como hubiera no existe Filósofo No 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 Yo pienso Yo pienso Al contrario Eso podría ayudar Pero no sé No se va a ser necesario Y de pronto yo sí voy Un poquito más arraigado ahí De la manera tradicional Y es que Yo La primera persona que yo tatué Fue a mí mismo Porque pues por un lado Por respeto De no tatuar a otra persona Sin saber lo que Lo que se sentía Que tanto Podría lastimar la piel Que tanto Profundidad Podría tener Con la aguja ¿Sí? Entonces No es No sé Obviamente no nos vamos a llenar De tatuajes feos Pero sí es importante O al menos para mí Cuando empecé Saber cómo era la sensación Saber qué tanto Lastimaba la piel Saber qué tanto Podría aguantar una persona Entonces al principio Para O sea Para mí eso Sí es importante Porque Es como Como que tú no puedas Dar del todo Creibilidad De algo Que no Que de pronto No lo tienes En tus manos Sí porque es que digamos Hay personas que uno ve Que están muy tatuadas Y eso no quiere decir De que están muy tatuadas Entonces tatué bien No, no, no O sea Puede haber sentido La aguja Hasta en el pito Pero no dice Yo lo digo En el sentido De que yo no tenía Tatuajes visibles Para mis clientes O para la gente Pero obviamente Yo tenía que sentir La aguja El momento en que yo hice Mi primera máquina Yo me hice Dos estrellas Que nadie conoce No le voy a decir Que las tengo No, no es necesario Pero Pero o sea Yo tenía que sentir Obviamente La profundidad de la aguja La velocidad La fuerza que debía usar Obvio Pero digamos Que tatuajes visibles Nunca tuve así Y fue como una gasolina Que se convirtió para mí En yo demostrar Que yo era bueno Y que no tenía que tener Estar lleno de tatuajes Para decir Soy el súper tatuador No, no, no O sea La pregunta se dirige Es a Los tatuadores Primero sienten Atracción por el tatuaje O sea Por tatuarse Antes de tatuar O sea Casi siempre tenemos Un encuentro con el tatuaje Y ahí es donde Empezamos a descubrir Entonces yo sí siento Así sea algo pequeño Así sea un solo tatuaje Y finalizamos con esta Las dos funcionan Que esta es la más importante De esta vuelta Recuerden Sí o no Un buen stencil Determina Un buen tatuaje No O un buen frío Ya veámoslo así Tampoco No No Tampoco Pues para mí sí Depende Depende del estilo Que se haga Del estilo que se haga Sí O sea Estamos hablando De una buena Digamos que ellos Que no hacen tanto Tanta plantilla Tanto stencil Digamos que una buena base Que usted pueda Traducir y entender Obviamente Determina que usted haga Un buen tonto O sea Obviamente Entre más pulido sea Mejor Porque ya uno tiene La guía casi que precisa Exacto Pero si uno tiene una referencia Una referencia Una guía Ya de pronto Ya domina Como el estilo O la aplicación O lo que sea Y ya la puede llevar Uno y transformarla Como de un freehand Que de pronto No sé El sharpie No nos va a dar Como la facilidad De hacer una línea Una línea de 3RL 3.25 No nos va a dar Esa facilidad A una de pronto De un sharpie grueso A una como si fuera Una 9 Una 11 magnum No nos va a dar Esa facilidad En cambio Digamos Poniendo el ejemplo El sharpie nos da Como una línea Y podemos como Tenerla ahí de referencia Y ya después Con las agujas De ahí sí Entrar como A jugar Listo Esto con la línea delgada Esto con la gruesa Esta con la que modulo Esta con la que yo armo Esta con la magnum Esta tal Entonces Es una estructura Que ya hay Si uno domina Un estilo de pronto O ya la tiene muy clara Con lo que va a hacer Entonces por eso Digo que no es tan necesario Para eso Pienso Cierto Pero a la vez Si uno va a ir Como muy pegado De que Un ejemplo En el caso De ustedes Que hacen también Algo muy realista Obviamente Si tiene una nariz Chueca De una pelada De una facción De una mujer La tiene así Chueca Pues era horrible Pero si usted Es buen tatuador Y lo sabe Lo conoce Si se la corrige Eso Un ojo por allá Dormilón Pero bueno Entonces dos Dos No Dos no Una pestaña Para arriba ¿Usted qué dice? Como así El realismo Si es indispensable Una plantilla Para mí también En el resto De destinos Uno tiene más libertad Eso fue todo chicos Muchas gracias Por estar con nosotros En este momento Son las 3 y 28 de la mañana Apenas Apenas Estos se están descontrolando La noche sigue La noche sigue Todavía quedan más Gracias a Makai Por siempre estar apoyándonos Chimba Chimba pase de la bebida Uy Muy muy buena Me lleva esta Bueno paseros Igual Muchas gracias Muchísimas gracias Por tanta sabiduría Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por la invitación Y Nada Y que se repita Y que se repita Para que salga más 2.0 Pero a las 2 de la mañana A las 2 de la mañana Va para eso A la misma hora En el mismo canal Nos vemos en un próximo episodio En 32 Podcast Hasta la próxima Chao Bueno Nos vemos Gracias Ahora que salga un pinche Cumbión bien loco